El caso de Juan Manuel Vargas, ¿para cuándo se dice que para la apertura? ¿La apertura llega? No, bueno, si Juan está bien esta semana y lo podemos tener en cuenta entre los 18, lo vamos a tener en cuenta. Me sería bueno que empiece a sumar algunos minutos de cara a lo que hace la apertura. Alberto Rodríguez también. Sí, también, puede ser que llegue, así que si está bien, los médicos me dan el ok, intentaremos darle minutos también. Así que bueno, también tengo a venir en casa con cuatro amarillas y si no me equivoco hay alguien más. Bueno, no me acuerdo ahora, pero bueno, vamos a tener cuidado también con eso. ¿Define esto en esta semana, cierto, profesor? Sí, sí, sí. Bueno, lo que sí creo es que a Manicero le voy a dar una posibilidad y después vamos a definir cómo están lesionados.